Hola queridos amigos de Tu Sintonizas, de nuevo aquí en Sammy de Cinco y hoy les tengo una tutoría o un tutorial acerca de cómo yo me hago los torcidos, mejor conocido como los torcidos de dos hebras. Ahora mismo mi cabello está lavado, acondicionado y desde la forma que se ve. Hay partes que tengo secas porque como les expliqué en los videos anteriores el pelo afro textura tiende a secarse más rápido porque el pelo afro textura es naturalmente seco prácticamente. Bueno, con los productos que voy a trabajar es con un leave in conditioner, con un fijador que se deja en el pelo o un acondicionador que se deja en el pelo y yo voy a usar el Cantu Shea Butter. Voy a utilizar una botellita de agua para mantener el pelo humectado y que no se me seque. Voy a utilizar un tipo de hair butter, que esto significa un tipo como de mantequilla pero para el pelo y esto lo venden en tiendas naturales, usted puede usar Miss Jessie, etc. Si tengo tiempo voy a poner una de las butters aquí abajo para que ustedes lo lean y la razón por la cual no dejo que ustedes vean el logo es porque esta persona no me está pagando y yo no la voy a promocionar. Pero necesitan un hair butter y entonces este hair butter que tengo aquí voy a mezclarlo con un poquito de aceite para que me rinda, para que sea más, para que la crema no sea tan espesa y sea un poquito más líquida, porque eso es lo que me voy a poner en las puntas. Ok, empezamos rapidito. Lo que usted quiere hacer con los Two Strand Twists es dividirse el pelo. Usted se puede dividir el pelo como ustedes deseen y yo me lo voy a dividir, como siempre me lo divido, empezando desde atrás. Así es muy bonito, rapidito. No, la parte no tiene que estar tan derecha para mí, pero si ustedes lo van a hacer pues yo les sugiero que las partes estén bien divididas y bien derechitas. Pero esta es la forma que yo lo hago. Y como no quiero ningún pelo o ningún cabello que se mezcle, me voy a poder seguir poniendo los clips. Ok. Voy a aplicar un poquito de mi acondicionador que se deje en el pelo, The Living Conditioner. Y esta es la con textura o como se ve. Ok. Ahora lo voy a cepillar. Empiece desenredándose el cabello. Primero empiece desde las puntas y trabaje el cepillo hasta la raíz. Primero las puntas, trabaje el cepillo hasta la raíz. Ok. Luego, ya que me apliqué el leave-in conditioner, el fijador o el acondicionador que se deja en el pelo de Castor Shade Butter, voy a empezar a torcer. Pero antes de torcer, voy a añadir un poquito de hair butter. Y un poquito de aceite para que entonces no sea tan espeso, porque no quiero que sea tan espeso y quiero que dure. ¿Ven? Ok. Cojo mis hebras de cabello. Bueno. Y si usted toma su tiempo, esto le va a quedar precioso. Pero como yo siempre tengo prisa, yo quiero siempre enseñarles el video, yo siempre los hago al garete o al ojo. Así que, lo cepillo de nuevo, lo cepillo de nuevo, y empiezo. Ven, dos hebras de cabello y empiezo a torcer. Y algunas personas van a decir, ah, pero eso no está haciendo nada. Eso cuando lo suelte, se va a desarborotar. No va a hacer ningún peinado, pero cuando usted tiene afro textura, cuando usted tiene el pelo afro textura y usted se hace esto, como el pelo afro textura tiende a encogerse, esto queda bien bonito. Pero también se puede hacer en pelo químicamente tratado, como en el relaxer o el alisado o el deslizado, pero no queda tan bonito como queda cuando usted tiene el pelo libre de químicos. O sea, sin el alisado, sin el deslizado, sin el relaxer. No, déjame, no, déjame torcer acá. Ven como apliqué la crema en las puntas y ahora lo tuerzo o le doy vuelta con mi dedo y lo suelto. Y así está. Vamos con el próximo. Obviamente no voy a poder terminar todo este cabello en cámara, pero yo les voy a enseñar cuáles son los resultados cuando termine. Ok. Estoy haciendo esto porque les dije que iba a tratar de traducir todos los videos que tengo en inglés. A español. Y este es uno de ellos. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner el video en inglés como video respuesta al de español. Solamente quise hacer esto porque algunas gente no me entienden cuando hablan inglés, porque no hablan mucho inglés, se les hace mejor el español. Por eso es que los hago en español. Ok. Volvemos de nuevo. Voy a echarme un poquito para atrás. Ok. Cuando llego a las puntas me aplico la mantequilla, la hair butter. Y tuerzo. Y yo no me preocupo de que la mantequilla se quede ahí o esté muy blanca porque eventualmente eso se va a desaparecer. Las manchas que se quedan se van a desaparecer. Ok. Volvemos con el hombro. Y vuelvo y repito, si usted toma su tiempo y los hace más pequeños todavía, esto le queda precioso y esto dura un montón. Y esto es un estilo, un estilo, un estilo que no requiere estar en la secadora o estar en la hooded dryer. Estar en la secadora de rulo. Esto es un estilo que usted deja como quien dice que la naturaleza seque su cabello. Ahora, si tiene prisa y se mete a la hooded dryer, le queda bien también. Pero esto es un estilo libre de calor. Libre de calor directo. Ok. Ok. Llego a las puntas. Le pongo un poquito de la hair butter de la mantequilla. Y yo les voy a sugerir qué fijadores o qué hair butter usted se puede aplicar en el cabello. Voy a tratar de escribirlo y lo voy a poner en una cajita roja abajo. So. Vamos con el otro también, no tengo tiempo. A ver, un poquito tiempo. Ok. Volvemos. Tengo que aprovechar porque mi bebé está durmiendo ahora. Si ustedes saben hacer las trenzas individuales, le queda mucho mejor que esto. Pero como yo todavía estoy aprendiendo a manejar mi pelo natural libre de químicos, o sea, libre de relaxers y deslizados y alisados y cremas alisadoras, pues... Todavía yo no me sé hacer las trenzas. Me hago los torcidos que me estoy haciendo solamente. Ok. Y se supone. Y espero que quede así. Yo voy a terminar haciendo todas estas cosas en mi cabello. Y después voy a hacer las trenzas. Y después voy a regresar con el resultado. Y también les voy a decir cómo pueden mantener el estilo y qué se tienen que poner para cuando se van a acostar a dormir. Ok. 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 El estilo se mide 5 y sigue sintonizando. Bye bye y cuídense. Bye bye. Bye. ta